¿Dónde vieron los poetas pájaros transparentes? Yo solo veo dolor. Yo, únicamente amargas cocinas. Yo, puramente platos vacíos. A mí solamente salen espinas, lobos furiosos del pecho abierto. ¿Dónde no estuvo la tiranía, la frente arrasada, el pétalo impotente? Hasta en las más tiernas frutas siento carbones encendidos. ¡Ay, América, patria tristísima! Si yo llamara al Padre, y al Padre Padre, hasta el Padre más antiguo, Y alrededor de mi voz los reuniera, para que me mostraran la dicha, Toda la felicidad que aquí brilló, cabría en un pañuelo. ¡Qué tristeza! Cuando yo era niño, veía al crepúsculo agitar sus crueles alas, Y le huía por los campos, sin saber que buscaba mi boca para gemir. Pero fui cubriéndome de cuervos, invadiéndome la noche. Ahora soy el dolor de mi tierra quebrada. No se puede apagar con saliva mi pecho ardiendo. No se puede apagar con palomas mi patria rota. Mi América en pedazos. Mi amor. Mi agonía. Si no creyera en lo que agencio. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi camino. Si no creyera en mi sonido. Si no creyera en mi silencio. El arte puede salvarlos de la vida. No dejen de escucharlo.